¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¡Saludos, tripulación! Hoy os traigo un viaje de un tema que está dando mucho que hablar y que tiene una cara oculta que me está dejando bastante sorprendido y que no sé cómo va a acabar todo esto. La verdad es que os traigo el Capcom Home Arcade, el stick doble que ha presentado Capcom a modo de consola mini, digámoslo así, ¿vale? Que, como estáis viendo ahora mismo en estas imágenes, tiene forma del logotipo de Capcom. La verdad es que, fuera de gustos, hay gente que le está gustando mucho, hay gente que dice que es un perchero doble, etcétera, etcétera. Fuera de gustos, la verdad es que es un producto para fanservice distribuido en Europa por Koch Media y que trae, pues, un par de kit Sangua, unos botones japoneses de altísima calidad, que seguro que todos los amantes de arcade conocéis esta marca, junto a una salida HDMI, un conector micro USB para conectar la luz y un puerto USB que tiene pinta que a lo mejor nos permite conectar esta arcade doble a cualquier PC o consolita, ¿no? Pero, sobre todo, tiene incorporado 16 juegos, que son los que estáis viendo en pantalla y que lo hacen por ello como una consola mini de estas, que están tan de moda, ¿no? La verdad es que estos juegos, como estáis viendo en pantalla, pues, bueno, también han tenido bastante polémica porque hay grandes clásicos como Final Fight, Ghost and Ghost o el Super Street Fighter, pero también faltan grandes juegos como Dungeon & Dragon, Kairi y Dinosaurio, y, bueno, ya sabéis, incluso el Ghost and Goblin, ¿no? La primera parte de Ghost and Ghost. Entonces, yo creo que más que la selección de juegos, lo que hubiera hecho falta, desde mi punto de vista, es una gran cantidad de juegos, porque, lo mismo que las consolas mini tienen, pues, unos 28 o 30 juegos, siendo arcade no puedes tener menos juegos que una consola mini porque los juegos son más cortos, ¿no? Eso es cuanto a mi opinión. También tiene Wi-Fi que permite subir las puntuaciones en la red. Y esto del Wi-Fi, quedaros con él porque vais a ver que hay bastante detrás, ¿no? Así que esto es un poco el resumen. Un arcade stick doble con la forma de logotipo de Capcom con 16 juegos, licencia oficial, que valdrá, eso sí, 229 euros. Y que con materiales de bastante calidad. No se sabe si es de plástico o si es de manera, pero que, pues, por los 129 euros, 16 juegos, parece un precio un pelín caro. Aunque ya os digo que tengo aquí mi arcade stick que estos botones sangua son una auténtica delicia. Pero la parte que está dando bastante que hablar no es solo esta, que te puede parecer el producto bueno, malo regular, mala selección de juegos, etcétera, etcétera. La cara oculta la empecé a ver gracias a que mi compañero de la poción roja retuiteó a un compañero, ¿no? A un aficionado a videojuegos llamado Spanish Game VR. Este compañero hablaba en profundidad de una parte que la prensa había hablado solo de manera superficial, concretamente Vandal. Y es que parece ser que esta máquina de emulación, es oficial, monta en la emulador Final Burn Alpha. Un emulador que, como estoy viendo aquí en pantalla, dice claramente en su página web oficial, en su, digamos así, en su FAQ, que se dice así, ¿vale? Que no se puede utilizar en temas comerciales ni para venta. ¿Y qué ocurre? Que el creador, bueno, uno del creador no, 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 no soy del creador, porque creadores hubo mucho, como vais a ver. Uno de los responsables del proyecto, que lleva el Twitter de Final Burn Alpha, indicaba, como estoy viendo aquí, mirad, concretamente Barry Harris, que habían licenciado Final Burn Alpha. Esto ha desatado la ira de todos los desarrolladores que trabajaron, como digo, que fueron muchos en este proyecto. Como en el link que os dejo en la descripción, que es el foro oficial de neosource.com, vais a ver cómo los desarrolladores tanquetrinan. Incluso algunos desarrolladores clave para Final Burn Alpha, como el usuario que os pongo aquí al lado, dice literalmente, o he traducido el Twitter, porque está, el Twitter, no, perdón, el post, porque está en inglés, dice claramente que como esto sea así y que, básicamente, Barry le ha traicionado, va a eliminar todo su trabajo de Final Burn Alpha, impidiendo que sea capaz de emular los juegos de Capcom. Parece ser que esto está yendo mucho más allá de lo que parece y este usuario Spanish GameVR dice que se está empezando a hablar en estos foros de rotero incluso de que el Wi-Fi se utilice para descargarte el emulador Final Burn Alpha de manera gratuita y que no lo lleve comercialmente el producto cuando lo compras en la tienda. Es decir, que tú te compras este stick arcade doble en la tienda y que no lleve el emulador que tú lo llegas a conectar a una fuente Wi-Fi y hasta que no lo conectes mediante un update o básicamente a la red no podrías descargar y por supuestísimo jugar por tanto a los juegos porque descargarías el emulador. Los juegos si estarían incluidos pues son licencia de Capcom pero te descargarías el emulador de la nube y hasta que no hiciera esta descarga no podrías jugar. La verdad es que este tipo de cosas se producen también porque este tipo de apartos suelen montar la placa más barata a vida y por haber como montaba la Super NES Mini como montaba la NES Classic Mini o como montaba esa cosa llamada PlayStation Classic ¿no? Entonces ¿qué ocurre? Puede ser que este usuario lleve razón la verdad es que todas estas placas tenían posibilidad de Wi-Fi y eliminaron esa parte de conectividad porque no le hacía falta y así ahorraban costes. Quizá Capcom haya dejado esta puerta abierta no solo para subir marcadores sino también para poder hacer este update que descargaría el emulador y así no habría ningún problema en las licencias que ya os digo está dando bastante que hablar y puede ser un problema. La verdad es que quiero que me dejéis la caja de comentarios qué pensáis de este Arcade Stick doble si os lo vais a comprar si lo veis caro si no os gusta ya os puse en la pestaña de comunidad un vídeo de mi compañero de mi Juner y hice una votación en donde la gran mayoría bueno gran mayoría no grabáis la mayoría simple en donde lo veis muy buen producto pero lo veis muy caro pues quiero que me dejéis aquí en la descripción qué os parece este producto si os gusta si lo vais a pillar si os parece muy caro si pensáis que va a ser un fracaso yo básicamente ya os he dicho lo que pienso no me parece mal el producto visualmente creo que los botones deberían haber tenido color y que por supuestísimo le faltan cantidad de juegos los títulos no están mal aunque quitaría 2 o 3 y pondría como digo Cadillac Dragon Dragon por supuesto y alguno más porque Capcom tiene una cantidad de títulos brutal pero le falta me gusta cantidad mínimo 64 títulos hubiera sido para mí lo mínimo así que bueno dejadme vosotros en los comentarios lo que opináis de este producto que también digo que es bastante caro y nada nos vemos en el próximo viaje un saludo adiós 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 Música 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 Gracias por ver el video.